Colombia, muy buenas noches, son las 11.08 minutos del día sábado 5 de febrero de 2022. Están con nosotros las representantes de Coljuegos y la Secretaría de Gobierno quienes certifican la transparencia del sorteo de baloto y revancha. Todas las balotas han sido previamente pesadas y certificadas por Icontec. Este mes apuéstale al amor jugando baloto y revancha. La fecha del primer viaje juntos puede convertirte en el segundo multiafortunado del año con los 20.500 millones que te entrega baloto y los 2.500 millones que te da revancha. Comenzamos con el sorteo de baloto donde puedes ganar 0-1. Mucha atención, para el sorteo de revancha las primeras cinco balotas son... Balota número 2424, número 202, 4343, 12, 1-2, 11, 1-1. Y aquí está la super balota que entrega este gran acumulado, la número 12, 1-2. Felicidades a todos nuestros ganadores, juega baloto revancha y ayúdanos a seguirle apostando a la salud de los colombianos. Baloto revancha, a un tiquete de tenerla toda.